Nuestra primera parada es el cantón de Pimampiro. Sus campos fértiles demuestran el poderío productivo de una tierra labrada por manos pimampireñas, que en cada una de las semillas germinadas depositan el sacrificio y la esperanza de desarrollo para un cantón apacible y saludable. Continuando con nuestro recorrido, es necesario tomar una camioneta la cual nos llevará a San José, lugar donde se encuentra la Ruta del Vértigo, un destino turístico de aventura. Tras cruzar el puente, el camino se vuelve ascendente y se puede admirar las montañas en toda su magnitud. El camino empedrado y varias señales nos indican que hemos llegado a la Ruta del Vértigo. Cuando nosotros iniciamos con esta idea de montar un centro turístico, lo primero que aprovechamos es utilizar la geografía del lugar. Es decir, aprovechando los desniveles que hay, entonces lo que primero se nos ocurrió es cruzar un cable para practicar canopy, que parece entonces será uno de los deportes más populares del Ecuador. Dentro de la Ruta del Vértigo, nosotros manejamos un tour completo, es decir, un full day, en el que incluye el transporte desde Pimampiro hacia toda la ruta que tenemos y de regreso a Pimampiro. Está incluido también alimentación y tres deportes extremos. Empezamos en Pimampiro haciendo el rappel, que es el descenso de 50 metros por roca. Venimos acá hasta practicar el canopy que tiene casi un kilómetro de distancia, 300 metros de altura y concluimos con el columpio más grande del Ecuador con 20 metros de altura en construcción y el péndulo sobresale a 300 metros de altura. Es decir, es un tour completo, todo incluido, tiene un costo de 35 dólares. Es decir, es súper accesible y más que todo tienes un día completo de aventura. Es momento de escuchar al profesional y seguir sus indicaciones. El equipo de correas de seguridad garantiza que esta experiencia sea memorable. Es el momento de vencer los miedos. Dentro de Pimampiro nosotros tenemos gran cantidad de atractivos, tanto culturales, como geográficos. Entonces el cantón en sí es único en todo el Ecuador. Tenemos varias terrazas, es decir, empezando desde el valle, tenemos Pimampiro, estos lugares un poco más altos. Es decir, tenemos una riqueza increíble. Así que están todos invitados a conocer la Ruta del Vértigo, que es uno de los principales atractivos de Pimampiro.